Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Renzo Norvani, ya arrancamos Deportes 21, ya arrancamos casi en modo Copa América, porque como vimos al inicio faltan 17 días nada más para el certamen continental, por eso mismo arrancamos la sección con la selección peruana, porque Ricardo Vareca tiene casi las horas contadas para poder, no se asusten, ojo, las horas contadas para ya definir la lista de 23 convocados que van a ir a la Copa América de Brasil, que arranca, como dijimos, en 17 días. Acuérdense que Antonio García Páez, gerente de selecciones, dio a conocer o dio a entender hace varias semanas, hace un par de semanas, perdón, que el Tigre tendría hasta este jueves, jueves 30 de mayo, para dar a conocer la lista definitiva de 23 jugadores. Antes de eso, hace unos pocos días, el mismo Tigre había dado una lista de 40 jugadores preliminares, de las cuales quedarán conformado una lista de 23. Hoy, solamente en la Videna, trabajaron 9 jugadores con pelota, Farfán, que lo hizo por separado, obviamente, ahora vamos a hablar un poco sobre el estado de salud de la Foquita, también estuvo Luis Advíncula, Yoshimar Yotun, Miguel Araujo, André Carrillo, Beto da Silva, Edison Flores, Anderson Santamaría y Renato Tapia, haciendo trabajos en la Videna, a cargo de, o mejor dicho, con la vigilancia de Ricardo Gareca, de Norberto Solano y todo el comando técnico. Hablemos un poco de Jefferson Farfán, porque la Foquita, si bien hoy entrenó por separado, ya se conoció y la buena noticia es que está en la última fase de la recuperación del esguince de rodilla que sufrió hace pocos días en Rusia. Carlos Zambrano, el León Zambrano, que regresa a la selección luego de tres años, arribó hoy a primera hora por la mañana y, si bien no pudo entrenar, esto se debió a que presenta un desgarro en el aductor, que se le diagnosticó hoy justamente en el tópico de la Videna. Sin embargo, se conoció que hoy, mejor dicho, mañana mismo, a primera hora, podría estar al menos trotando con sus compañeros, con lo cual, y según cuerpo médico, no le impediría estar en la lista definitiva 23. Ojo, para mí Zambrano tiene una fuerte chance de quedar en la lista definitiva, no solamente por llamarse Carlos Zambrano y todo lo que eso significa, sino porque si Gareca ya le está dando la oportunidad de haberlo llamado nuevamente, luego de tantos años, es porque definitivamente tiene que haber visto uno que ya tiene el compromiso necesario, como lo tuvo Advíncula cuando regresó, como lo tuvo Farfán cuando regresó, para estar en la selección peruana y porque, para mí, al menos honestamente, hoy necesitamos más que nunca de buenos zagueros. Acordémonos que el Mudo Rodríguez está lesionado, no va a llegar, la Sombra Ramos no está en su mejor nivel con Melgar en Arequipa, tenemos a Anderson Santamaría, a Luis Abram, a Miguel Araujo, pero siempre es necesario tener jugadores de jerarquía y si bien la personalidad de Zambrano muchas veces lo jugó en contra y más de uno se ha puesto a renegar, incluso por las actitudes del defensor, no podemos negar que es un jugador contrastado, que ya tiene experiencia, tiene 29 años, si no me equivoco, así que obviamente le haría bastante bien a la selección tener un jugador como él y por eso es que yo me animo a decir que creo que tendría un puesto dentro de los 23 convocados. El caballito hurtado también llegó hoy en la mañana y indicó que no estaba todavía al 100% pero que el golpe que sufrió el último fin de semana no fue de gravedad, por lo que probablemente mañana sí se esté sumando a los entrenamientos. Quien no haría lo mismo sería Pedro Aquino, que si bien llegó el lunes ayer por la noche tarde, hoy estuvo en revisiones médicas para conocer el alcance del grado de su lección. Recuerda, venía sufriendo de una pubalgia en México en las últimas semanas, así que hay que ver en qué estado se encuentra la roca Aquino. Gareca está esperando obviamente a que terminen los partidos de la Copa Sudamericana, los partidos de Melgar, los partidos de Cristal, para determinar de definir a algunos jugadores que puedan estar en esta vista definitiva. Por ejemplo, ya dijimos el caso de Cristian Ramos, que está con Melgar, hay algunos jugadores llamados de Cristal, como Canchita González, como Horacio Calcaterra, así que, digamos, probablemente mañana, si no es mañana, posiblemente sea pasado mañana, pero hasta el día jueves, Gareca tendrá para dar a conocer la lista definitiva de 23 que irán a la Copa América. Recordemos que Perú está sembrado en el grupo A con el anfitrión Brasil, con Venezuela y con Bolivia. Perú va a debutar con Venezuela el 15 a las 2 de la tarde, luego va a jugar con Bolivia el 18 a las 4 y media, y finalmente va a enfrentar a Brasil el sábado 22 a las 2 de la tarde. Pasamos a Universitario de Deportes, porque Francisco González, gerente deportivo del club, dio a conocer un poco de lo que podría ser el perfil del nuevo técnico Crema, a la vez que explicó más o menos algunos de los motivos por los cuales Nicolás Córdoba fue, digamos, no fue cesado, sino que, como dicen ellos, de mutuo acuerdo, se llegó a que Córdoba no continúe como técnico universitario. Pero, básicamente, el motivo por lo cual decidieron que Nicolás Córdoba no siga al frente universitario, no tanto eran por los malos resultados, o mejor dicho, vamos a decirlo así, eran los resultados. Lo que necesitaba la U, y como dijo el mismo González, la U es un equipo grande que necesita sumar puntos y ser protagonista. Y, claramente, el camino que venía siguiendo este equipo al mando de Nicolás Córdoba en estos últimos 6 partidos, no demostraban esto que estaba buscando, este objetivo que buscaba Francisco González y, obviamente, todo el equipo Crema. Por eso mismo es que se llega al acuerdo para que Nicolás Córdoba no sea más técnico de universitario. Y, si bien no dio a conocer fechas sobre cuándo podría estar decidiendo sobre la llegada del nuevo técnico Merengue, sí indicó que sería un factor determinante, o será un factor determinante que el próximo entrenador universitario conozca o haya conocido ya el fútbol peruano. ¿Qué podemos deslindar de eso? Ya hemos escuchado que Pedro Troglio está en el bolo, que Ángel Comiso está en el bolo, que Facundo Saba está en el bolo, incluso se ha mencionado a Roberto Sensini, se ha mencionado a Marcelo Grioni, se han mencionado diversos nombres de entrenadores que podrían llegar al fútbol peruano para entrenar propiamente a universitario de deportes, Marcelo Díaz, también el ex San Martín. De aquí podríamos deslindar que, por ejemplo, cobran fuerza algunos de los que hemos mencionado, como Pedro Troglio, como Ángel Comiso, como Cristian Díaz, como Marcelo Grioni, se caen un poco y perderían fuerza nombres como Facundo Saba, como Roberto Sensini, quienes no han trabajado nunca en el fútbol peruano. Pedro Troglio ya dirigió universitario, Ángel Comiso fue campeón en el 2013, Marcelo Grioni, contrastado técnico en el fútbol peruano, pasado por Municipal, ha pasado por Esporhuancayo, por diversos clubes del fútbol peruano, y Cristian Díaz hizo una muy buena campaña hace unos años con San Martín también, así que por ahí podría estar alguno de los nombres, obviamente no se descarta, como ya lo dijeron también hace unos días, desde la administración, que sea algún técnico nacional. Amigos, ahora vamos a presentarles más o menos un poco de lo que ha sido, o lo que ha dejado la fecha 15 del torneo de apertura, con los mejores datos de esta jornada, luego de haber finalizado ayer esta antepenúltima fecha del torneo de apertura de la Liga 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Como hemos visto amigos, esto ha sido lo mejor que ha dejado esta antepenúltima fecha de la Liga 1 del torneo de apertura, que ya va a entrar, ya está en la recta final, ya este fin de semana se juega la penúltima fecha, el siguiente finaliza el torneo de apertura, les contamos un poco cómo se va a jugar esta fecha 16, esta penúltima fecha del torneo de apertura, este viernes en el estadio Huancaio, a las 8 de la noche, Sport Huancaio va a recibir Alianza Lima, de ahí el sábado primero en el Francisco Mendoza Pirata, a las 11 de la mañana será local ante Ayacucho FC, en el estadio Guillermo Briseño Rosa Mendía de Juliaca, Binacional estaría jugándose casi el título, cuando reciba Sport Boys de ganar Binacional, estaría casi asegurándose el título de la apertura, en el estadio Manciche de Trujillo, a las 5 y 45, perdón, el partido entre Binacional y Sport Boys será 3 y 30, 5 y 45 de la tarde en el Manciche, Manucci recibe a Cantolao, a las 8 de la noche en la Unza de Arequipa, César Vallejo va a visitar a Melgar, y el domingo 2 en el IPD de Moyo Bamba, 11 y 15 de la mañana, Unión Comercio enfrentará a Real Garcilaso, en el Gallardo, 1 y 30 de la tarde, Municipal va a visitar a la San Martín, mientras que a las 3 y media en Huánuco, en el Heraclio Tapia, Sporting Cristal, va a ser visitante ante Alianza Universidad, mientras que a las 6 de la tarde, en el Estadio Monumental Universitario, va a recibir a UTC de Cajamarca. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Deportes 21, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, sigan también el programa por el canal de YouTube, cuéntenos un poco, ¿quiénes creen que podrían quedar en la lista de 23 convocados de la selección peruana, o quiénes creen, más fácil de repente, quiénes no quedarían en esta lista de 23 convocados, quiénes deberían ser los arqueros, quién debería ser el 9 que acompaña a Paolo Guerrero, si es que les gusta jugar con dos delanteros, cuéntenos un poco sus impresiones, sobre lo que esperan de la selección peruana, en la Copa América. Hasta la próxima, nos vemos, chau.